La actividad de la Eurocopa 2024 en Alemania Continúa la actividad de octavos de final con el duelo entre Portugal y Eslovenia Donde 90 minutos no fueron suficientes para definir a un ganador Y nos fuimos hasta los tiempos extra Ahí Portugal tendría la oportunidad más clara con un penal que el bicho desaprovecharía Con tremenda tapada dobla, cosa que el bicho lamentaría bastante Bueno, también es humano Tras 120 minutos y nada para nadie, tendríamos penales Ahí el bicho tomaría revanches y sacaría la espina marcando de penal Y ofreciendo disculpas a la afición Bruno Fernández y Bernardo Silva marcarían sus penales para Portugal Mientras que por el otro lado, Eslovenia no fue capaz de marcar ninguno de sus goles Siendo Diego Costas, el arquero de Portugal, el gran héroe de la noche Bienvenido a Force La Portugal de Cristiano Ronaldo se enfrentará a la Francia de Kylian Mbappé Por los cuartos de final de la Eurocopa Quienes hicieron lo propio al eliminar a Bélgica con un autogol de Jan Bertonken Y ahora nos pasamos de la Eurocopa a la Copa América La fase eliminatoria de la Copa América se comienza a definir En el grupo B, Venezuela no tuvo problemas para derrotar 3 por 0 a Jamaica Y avanzar como primera del grupo con 3 victorias de 3 posibles En el otro duelo, México y Ecuador buscaban su clasificación a la siguiente ronda Pero con un empate a 0, México quedaba eliminado de la Copa América Si te está gustando este video recuerda suscribirte y dejar tu comentario Por parte del grupo C, Uruguay se enfrentaba al anfitrión de Estados Unidos Y con un polémico gol de Matías Oliveira los echaba de la Copa Los mandaba a su casa Bueno, ya están ahí En su casa Pues ahí se quedan los gringos, pero ya no participan Con solo 3 puntos se despide de la Copa América a la selección de los Estados Unidos Mientras tanto y al mismo tiempo Panamá le daba un paseíto a Bolivia Con goles de Fajardo, Guerrero y Giannis Para lograr su pase a la fase eliminatoria de la Copa América Panamá dando la cara por CONCACÁ Cielos, que macizo Y en la nota random Mientras la mayoría de las ligas están en su parón La MLS continúa Y se dio un peculiar gol en el duelo entre Atlanta y Toronto ¿Qué les parece? Muy a lo Carlito Fierro, ¿no? Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas las redes sociales Nos vemos mañana para más información con lo más destacado del ámbito deportivo ¡Suscríbete al canal!